Testimonios Campesinos sobre Cambios Climáticos La resiliencia frente al cambio climático En este programa presentamos nuevamente al promotor campesino Álvaro Flores Castro de la comunidad de Topiltepec en el estado de Guerrero Nos habla de la resiliencia desde su entendimiento como campesino con estas palabras La resiliencia del cambio climático Hoy se viene informando que esa forma, por ejemplo Esa forma de resiliencia La debemos aprender Porque en estos tiempos de este cambio climático Entender de que nuestros maíces criollos Si tienen cientos o miles de años Que de por sí han sufrido bastantes perjuicios Niestros Y muchas plagas o enfermedades Y han resistido Han resistido todos esos defectos Enormes Entonces podemos considerar que un maíz O unas semillas que han aguantado tantos siniestros O perjuicios Pues podemos considerar que pueden ser resilientes a estos cambios climáticos Y también la palabra resiliencia Pues es, por ejemplo, cuando alguien se adapta Cuando alguien soporta algún tormento, algún perjuicio Y se repone O se puede rehacer Se recupera de algún efecto que haya tenido Perjuicio Y tiene la capacidad de reponerse Y tiene la capacidad de soportar un cambio climático Entonces, pues esa palabra de resiliencia Podemos entenderla De que todo ser que pueda soportar Y adaptarse a estos cambios en estos tiempos Pues son resilientes al cambio climático Como quien dice La resiliencia a los cambios climáticos Es una forma de crecer ante la adversidad Producción del Grupo de Estudios Ambientales Del Campo y de la Ciudad Radio Educación